Ahora sí que sí, por fin, abre esto, por Dios Hago los honores Madre Bueno, he pillado lo peor Lo peor Y le enseño a esa cámara Salud, tío Salud Está malísima Está mala, ¿no? Pero está muy mala No la notas rara, tío De puta madre, tío Oye, ¿es en serio, Jan? ¿Te gusta de verdad? Dime la verdad, ¿te gusta? ¿Cuál es la valoración seria? No, a ver, aprobadita, justita, pero Dios, tío Está como agualida Se dice en castellano agualida Está como acuosa, ¿no? Acuosa, sí Está acuosa Acuosa es la palabra Pero muy salada también y un poco ácida, ¿no? Es que la muerdes y sale agua No, es que está chorreando agua Oye, está muy mala, Jan ¿Qué hablas, tío? No sé, el primer trozo que he pillado me ha dado malas pinas, tío Se puede comer Yo había venido con la idea aquí de tener una charla profunda Pero veo que va a estar complicado Estamos comiendo tortilla Es que parece que la receta lleve agua, ¿sabes? Sí ¿Cómo? No puedo más, no puedo comer más Tortilla con agua Ya está, le he dado cuatro oportunidades ya No puedo más ¿Esto lo has escupido? No, no, no Ni lo has tocado Ni lo he tocado Pues yo sí que me la voy a comer, joder Ah, ¿vas a pillar algo? Sí Si ponemos este clip entero No va a tener puto sentido Persona que esté bien O sea, que vea esto entero Dirá, acabo de perder seis minutos de mi vida Estos vasos, tío Son crema Esto realmente lo borras Pero puedes salir con las chulas No, no, esto voy a hacer un clip de esto Reaccionando tortilla Reaccionando tortilla La peor tortilla que he probado Yo lo digo Él porque le pones un zapato y se lo come Yo no sé cómo te lo has comido así Como si nada, la verdad No era agradable de comer, la verdad Tenía un gusto seco Agrio, amargo, no sé No sé ni en qué condiciones estaba ese trozo Sí, ¿dónde la has comprado? Lo se puede decir No, no En un bar de reventados No, no, no En una pollería de Cornelia En una pollería encima 3,25 Esta tortilla no había por dónde pillarla Estaba ácida, salada, acuosa Sí que es verdad Que lo que ha pasado con esta Es que el Luquitas ha pillado Lo que viene siendo el trozo peor de una tortilla Vendría a ser la corteza Eso, el borde de la tortilla Lo bueno es como el vértice El triangulito El vértice Sí, sí Que me la como igual y está de puta madre Pero ha pillado como Y encima le añades que esta Era como que el borde Era como suero Como cartón Está malísimo O sea que tú esto te lo Pides con tu familia para comer Y te lo traen a casa Esto y tú te lo comes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!